Hola amigos, les habla Percy Alvarado del canal video tutorial En este video tutorial tocamos el tema ¿Cómo usar Facebook? Dirigido principalmente para principiantes y personas que quieran aumentar sus conocimientos en esta red social Veremos cómo registrar una cuenta en Facebook e iniciar una sesión Las áreas de la página de inicio y algunas configuraciones básicas Debemos tener en cuenta que para poder crear una cuenta en Facebook solo debemos tener 13 años o más de edad Hay que tener presente también que cada cuenta de Facebook se relaciona con un único correo electrónico o número de celular Para abrir una cuenta en Facebook lo primero que tenemos que hacer es ingresar a esta dirección web Una vez aquí vamos al área abre una cuenta en donde colocamos nuestro nombre, apellido, correo electrónico o número de celular Confirmamos nuestro correo electrónico o número de celular y colocamos una contraseña Hay que hacer un par de observaciones a este respecto Primero de que lo ideal sería colocar el correo principal para que ustedes puedan recibir directamente en su bandeja de entrada Cualquier información que Facebook les envíe Y en el caso del número de celular no olvidarse de colocar el código del país antes del número de celular Todo junto, el código del país y el número de celular Obviando cualquier signo como el signo de más o algunos números como ceros antecediendo al código del país Solo el código del país y el número de celular También colocamos nuestra fecha de nacimiento, nuestro género, si somos hombre o mujer Y presionamos el botón verde abrir una cuenta En ese momento Facebook le envía a su correo electrónico o a su número de celular Un enlace el cual deben de presionar y en ese momento ya crearon una cuenta en Facebook Una vez creada la cuenta procedemos a iniciar sesión para ingresar a la página de inicio de Facebook Para eso vamos al área de inicio de sesión que es esta Y colocamos nuestro correo electrónico o teléfono celular y la contraseña Presionamos el botón iniciar sesión En ese momento Ingresamos a la página de inicio de tu cuenta en Facebook Esta es nuestra página de inicio Una página de inicio representa a una sola persona Y nos sirve para comunicarnos con amigos y contactos que también tengan una cuenta en Facebook La página de inicio contiene información tuya y es el punto de inicio para acceder a otras herramientas de Facebook Como a tu biografía, a un fanpage, un grupo, para crear un anuncio, una aplicación o un desarrollo por ejemplo Hay que indicar que normalmente la información de tu perfil y tus actualizaciones son privadas y visibles para quienes son tus amigos o contactos Además, todas las actualizaciones publicadas en tu muro son publicadas bajo tu nombre En la parte superior derecha encontramos unos botones Facebook desde el 2014 ha juntado estos botones que antes estaban separados El primer botón que vemos nosotros acá Es el botón perfil o nombre de usuario Que sirve para acceder al perfil, biografía o timeline Presionándolo Vamos a ingresar a nuestra biografía Perfil o timeline Esta área nos permite ver la información del usuario Sus gustos, sus amigos, etc. etc. También las actualizaciones que él ha colocado Las últimas actualizaciones y también actualizaciones de los amigos que él tiene Para volver, presionamos solamente el botón inicio y volvemos otra vez a la página de inicio También se puede usar esta zona en donde sale el nombre completo de usuario Para ingresar a la biografía o timeline También llamada perfil El botón inicio por otro lado Sirve para acceder a esta página de inicio Desde cualquier lugar en que nosotros nos encontremos De nuestra cuenta de Facebook Presionando El botón inicio retornamos a la página de inicio Por ejemplo Estoy en este grupo Es un grupo de música Y quiero volver a la página de inicio Lo único que hago es presionar el botón de inicio De la misma forma Que el botón de inicio Podemos utilizar El isotipo de Facebook Que encontramos acá Que funciona de la misma forma Por ejemplo Estoy en una página Y quiero retornar a la página de inicio Lo único que hago es presionar el logo de Facebook Y retorno a esta página de inicio Luego nos encontramos con tres botones El botón solicitudes de amistad El botón mensajes Y el botón notificaciones Cuando tengamos una solicitud de amistad Un mensaje o una notificación pendiente Vamos a ver una etiqueta de color rojo Con números blancos Indicando el número De solicitudes de amistad Mensajes o notificaciones pendientes En este caso Si presiono solicitudes de amistad Voy a ver que no tengo ninguna solicitud nueva También Facebook te sugiere Algunas personas que quizás Quisieras tú Agregar como amigos Simplemente presionas el botón Y mandas la solicitud A esa persona Igual en el caso de mensajes No tengo ningún mensaje Pendiente Y si Tengo cuatro notificaciones pendientes Presiono y veo Las notificaciones Básicamente son actualizaciones De las personas que tú sigues De grupos De páginas Invitaciones O solicitudes a juegos Etcétera Luego tenemos el botón Accesos directos de privacidad Este botón Que tiene un dibujo De un candado Con tres líneas Nos permite ver y ajustar rápidamente Algunas de las configuraciones Y herramientas de privacidad Tenemos por ejemplo La comprobación rápida de privacidad Presionando Ingresamos a la ventana Comprobación rápida de privacidad Qué privacidad Uno va a comprobar Primeramente A quién quieres dirigirte Cada vez Que crece una nota O actualices algo Desde tu muro De la página de inicio O de la biografía O timeline En mi caso Yo quiero Que lo vea El público en general También puedes elegir Que lo vean Tus amigos O configurarlo De otras formas También En mi caso Lo dejo así Una vez Que comprobamos La audiencia Presionamos el botón Siguiente paso A continuación Se muestran las aplicaciones En las que iniciaste sesión Con Facebook Cuando utilizas Tu usuario Y password De Facebook Para ingresar A estas aplicaciones Tú puedes editar Quién ve Cada aplicación Que usas Así como Las publicaciones Que hace La aplicación En tu nombre O bien Eliminar las aplicaciones Que ya no usas Para darles un ejemplo Yo tengo esta aplicación Que se llama Canva Que es un diseñador gráfico Y está configurado La visibilidad Como público ¿Qué quiere decir? Que cada vez Que la aplicación Haga una publicación En nombre mío Lo va a mostrar Al público en general Puede configurarse también Para que solo lo vean Los amigos O los amigos Excepto conocidos Por ejemplo Luego presionamos El botón Siguiente paso Finalmente Hacemos la comprobación De privacidad De tu perfil Hay que tomarse Un tiempo Para revisar Con quien compartes La información De tu perfil La información Básicamente Es el número telefónico El correo electrónico La fecha de nacimiento Y la ciudad de origen En mi caso Toda la información Solo la comparto Conmigo mismo Por una cuestión De seguridad Y solo A mis amigos Le doy un correo electrónico Referencial Para finalizar La comprobación Rápida de privacidad Presionamos El botón Finalizar Y finalmente Con el agradecimiento De Facebook Presionamos El botón Cerrar El botón Accesos directos De privacidad También tiene Unas opciones Muy interesantes Que son estas tres Por ejemplo Tú puedes escoger Quien puede ver Tus cosas En este caso Lo que estás Haciendo Es definiendo En la audiencia Que puede haber Tus notas O actualizaciones Que creas En tu muro De tu página de inicio O del timeline O biografía En mi caso Lo dejo en público Otra opción Es Quien puede ponerse En contacto contigo Aquí Facebook Brinda dos tipos De filtro Un filtro básico Que es el recomendado En donde Principalmente Tus amigos En Facebook Y los amigos De tus amigos Pueden ponerse En contacto contigo Y el filtro estricto Es donde solamente Y principalmente Tus amigos En Facebook Pueden ponerse En contacto contigo Yo lo dejo Como filtro básico Y la última opción Es ¿Cómo evitas Que alguien Te siga molestando? Algunas veces Hay gente Amigos Generalmente O de repente Gente que quiere ser Amiga tuya Que te envía solicitudes A eventos O actualiza información Etcétera Comenta O te quiere seguir De alguna forma Pero tú no quieres Saber nada De esa persona Simplemente colocas El correo electrónico Con que Abrió la cuenta En Facebook Y lo bloqueas Presionando el botón Bloquear Cómo encuentras Esa información Normalmente Es entrando Al perfil De la persona Y viendo El correo electrónico Que está usando A veces no se puede Porque oculta La información Pero igual De todas formas Esta es una opción Muy interesante Si es que quieres Bloquear una persona Que no quieres Tener en tu Cuenta de Facebook En la parte superior Izquierda De tu cuenta En Facebook Encontramos El cuadro de búsqueda El cuadro de búsqueda Te permite Buscar personas Lugares Y cosas Dentro Del universo De Facebook Por ejemplo Puedes buscar Personas Que tengan Una cuenta De Facebook Digamos Yo busco Juan Pérez Y encuentro Varios Juan Pérez Y ingreso A su biografía O timeline También puedo Buscar Celebridades Por ejemplo Cristiano Ronaldo Ingresamos también A ver la información De Cristiano Ronaldo Podemos buscar lugares Digamos que me quiero ir de viaje Voy a buscar un lugar interesante Para viajar Me gusta la playa Entonces quiero irme a Cancún Presiono Cancún Y veo Que páginas de Cancún hay Acá hay una interesante Que tiene bastantes Me gusta Que es el sitio oficial De Cancún Convention En Visitor's Blue En la página oficial De la oficina de visitantes Y convenciones de Cancún En donde promocionan Todos sus atractivos Y también Podemos buscar cosas Digamos que a mí me gustan Las bicicletas Entonces coloco Bicicletas Y vemos que tenemos Varios resultados Escojo uno Ingreso al sitio A la página De esta marca de bicicletas Y esa es la forma De hacer la búsqueda Desde el cuadro De búsqueda En Facebook Para poder editar Nuestro perfil Desde la página De inicio De una cuenta En Facebook Utilizamos El enlace Editar perfil Que se encuentra Abajo Del nombre de usuario Presionamos Editar perfil E ingresamos A la ficha Información De la biografía Timeline Dentro de esa Ficha información A su vez Tenemos distintos Tipos de información Acerca del usuario Como información General Formación y empleo Lugares en los que Vivió el usuario Información básica De contacto La relación De la persona Actual Familiares Que estén En Facebook Y otro tipo De información Relacionada De esta forma Editamos El perfil Directamente Desde nuestra Página De inicio En la parte Vertical izquierda Abajo Del nombre De perfil Nos encontramos Con el área De funciones Y aplicaciones De la página De inicio En donde podemos Encontrar Distintas funciones Y aplicaciones Y aplicaciones Que Facebook Nos permite usar Por defecto La función Noticias Está marcada Y la podemos ver También En el centro De nuestra página De inicio En Facebook El área De noticias Que es esta Nos permite ver Las actualizaciones De nuestros amigos Organizaciones Exigente Que seguimos La novedad Es que ahora Los mensajes Publicitarios También aparecen En esta área Y ya no En la parte derecha Por ejemplo Acá Tenemos una publicidad Que antes Estaba en el área Derecha De la página De inicio Ahora la vemos En la parte central Para poder Presionar Me gusta Esta página O comentar Toda noticia O actualización En el área De noticias Puede ser comentada Compartida O también Se le puede Marcar me gusta Es una De las particularidades Que desde el inicio Tiene Facebook También tenemos La función mensajes Presionándola Ingresamos A nuestra zona De mensajes En donde vemos Cronológicamente Los mensajes Que amigos Nos han Enviado Y en donde también Podemos crear Un mensaje nuevo Para por ejemplo Un contacto Colocamos El nombre De la persona Que va dirigida Y el mensaje Luego También tenemos Como función La función Eventos En donde Muestran Todos los eventos Que tengamos Y también Podemos crear Asimismo Los eventos Yo en este caso No tengo Próximos eventos Figuran Figuran en tu calendario Los eventos Que has tenido Tus eventos Pasados Y también Y también Como les digo La oportunidad De crear eventos Por ejemplo Voy a crear un evento Presionando crear Pongo el nombre Pongo el nombre del evento Eventos de prueba 2 Información Este es el Eventos de prueba 2 Donde Digamos que yo esté En Lima Cuando El día de hoy A qué hora A las 17 horas Y En Privacidad Tenemos un filtro Para ver a quien invitamos Digamos que voy a hacer Una invitación abierta Marco invitación abierta Y lo creo En este momento Se crea el evento Ingresamos a una página Del evento En donde Podemos agregarle Una foto Digamos voy a elegir Una foto Desde Mi disco duro Aquí tengo una Foto Y en la foto Con Mark Zuckerberg Y guardo los cambios Entonces Mi evento Ya está creado Vuelvo a la página De inicio Y acabo de crear Un evento Luego tenemos También la función De alumnes De fotos En donde Figuran todas Las fotos Que yo alguna vez He tomado Y que están acá En Colocados Todas las fotos Que he tomado O he colocado Dentro de Mis actualizaciones O noticias También Hay un espacio Para las notas Puedo escribir Una nota O también Seguir notas De amigos Que yo tenga En Facebook Si es que ellos Crean sus notas Yo las voy a ver Acá Para escribir Una nota Presiono el botón Escribir una nota Y simplemente Creo la nota Esta es una nota Esta es una nota de prueba En etiquetas Pongo nota De prueba Para que lo encuentre mejor Y Coloco una foto De mis imágenes De mis imágenes Escojo cualquier foto Que tenga Por ejemplo Puedo colocar La foto De un conejito Y lo publico Yo tengo que crear Mi primera nota Y se va a colocar Dentro De mis notas Regreso a inicio Y ahí está La nota Que cree Si vuelvo A notas Sigo viendo Las notas De mis amigos Y mis amigos Que me sigan Van a ver La nota Que yo cree Nuestra cuenta De Facebook También nos permite Crear páginas De empresa O fanpages Que podemos ver acá Para saber Cuantas páginas Estás administrando Simplemente Presionas El enlace Más Aquí figuran Todas las páginas De empresa Que uno Ha creado Y puede administrar En mi caso Son estas Otra cosa Que puedes hacer Es ingresar Directamente A una de tus páginas Para poder Administrarlas Aquí ingresé A una página Demonstrativa Que he creado E igual que En tu página De inicio Puedes En tu muro Crear Actualizaciones Colocar fotos Videos Y todo lo que Tú creas conveniente Luego Hay una opción Dentro de páginas Que se llama Noticias de páginas Presionando Noticias de páginas Facebook Te muestra Las últimas Noticias Y actualizaciones De las páginas Que tú sigues En Facebook De esta forma Tienes en un solo lugar Todas las páginas Que te interesan Seguir También te permite Desde La función Páginas Crear una página Siguiendo El procedimiento Normal Para crear páginas Y también Te permite Facebook Descubrir páginas En base A tu perfil Te sugiere Páginas Que de repente Uno quisiera seguir Dentro de esta opción También está La ficha Invitaciones En donde Páginas Te invitan a ti A que las sigas Luego Tenemos La posibilidad De crear un anuncio Presionando este botón Lo que estás haciendo Es ingresar A crear un anuncio Con el programa De publicidad De Facebook Ads Lo único que tiene Uno que seguir Son los pasos Para crear tu campaña Y promocionar Una página Que hayas creado Dentro del área De funciones Y aplicaciones De la página Inicio Nos encontramos También con los grupos Los grupos En Facebook Te permiten Conectar Con un grupo De personas En particular Que tienen Un interés En común Son espacios Abiertos O privados En donde Puedes compartir Actualizaciones Fotos O documentos Enlaces Además de enviar mensajes A otros miembros Del grupo Para saber En cuantos grupos Estás Simplemente presionas El enlace Más Ingresas A una página Que te muestra Todos los grupos En los cuales tú estás Ya sea como administrador O como miembro De los grupos También dentro De la función Grupos Se puede apreciar Que puedes Ingresar Directamente A un grupo En particular Presionando el nombre Del grupo Para poder Administrarlo Puedes colocar Dentro del muro Del grupo Igual como lo haces Dentro del muro De la página Inicio O de la biografía O timeline Notas Actualizaciones Fotos Videos Hacer cuestionarios Añadir Archivos Y todo Lo que puedes Hacer Como vuelvo a repetir Dentro De tu página Inicio O de la biografía Timeline En los muros Correspondientes Luego Puedes crear un grupo Para crear un grupo Presionas la opción Crear un grupo Colocas el nombre Del grupo Los miembros Que los puedes sacar Dentro de tus amigos De Facebook Colocando su nombre Vas eligiendo Por ejemplo Vas eligiendo Ahí a los amigos Y luego le colocas El nivel de privacidad Que quieres Ya sea público Cerrado Secreto Presionas el botón Crear Y creas un nuevo grupo Luego Puedes buscar También nuevos grupos En esta opción Lo que hace Facebook Es sugerirte grupos En base al perfil Que tu tienes También Te muestra grupos En donde están Tus amigos Grupos Locales de tu ciudad Y nuevos grupos Que estén apareciendo También Te muestra Tus propios grupos Que ya hemos visto Anteriormente Y esta es la forma En la cual se administra La función Grupos En tu página De inicio De tu cuenta De Facebook La función Intereses Nos muestra Las listas Que hemos creado De los intereses Que tenemos Y los miembros De estas listas Por ejemplo Por ejemplo Ingreso A esta lista Que he creado De e-learning Y yo puedo ver Las actualizaciones O publicaciones De las personas Que yo he agregado A esta lista E-learning He añadido A este sitio De educación Online De una plataforma A esta persona Y a la maestra Eso te permite Tener También En un solo lugar Las listas De intereses De las cuales Tú sigues En el área De aplicaciones Encontramos Todas las aplicaciones Que nosotros Usamos En Facebook Dentro De las aplicaciones Pueden haber Por ejemplo Juegos También Aplicaciones Propias De Facebook Como Dar toques O Una aplicación Que nosotros Hayamos Introducido Como La posibilidad De usar Una red social Como Twitter Facebook Utiliza La función Amigos Para agrupar A tus amigos En base A distintos criterios Así Los agrupa Como familiares Compañeros De trabajo O de estudio O mejores amigos Por ejemplo Digamos Que yo busco Familiares Lo que me va a mostrar Son las actualizaciones Y noticias De mis familiares Acá hay una prima Que hace tres minutos Que actualizó Esta información Para terminar De ver El área De funciones Y aplicaciones De la página De inicio Vamos a ver La función Desarrollador La función Desarrollador Permite a cualquier usuario En Facebook De poder crear una aplicación Para Facebook Para eso Ingresamos A administrar aplicaciones Ingresamos Al área De desarrollo De aplicaciones De Facebook En donde Hay abundante Información Al respecto Podemos crear Aplicaciones Ver los productos Para desarrolladores La documentación Las herramientas Y soporte O apoyo Para desarrolladores Y las últimas noticias Por ejemplo También Desde la función Desarrollador Podemos ver Estadísticas Presionando Estadísticas Podemos ver Las estadísticas Estadísticas De cualquier aplicación Que se haya creado Estadísticas De cualquier página De empresa O fanpage Que se haya creado O de cualquier dominio Que se haya agregado A Facebook En este caso Vamos a ver Este ejemplo De este fanpage En donde podemos apreciar Toda la información Estadística También conocido Como Facebook Insights Vemos El total de me gusta El alcance De la publicación La participación Y eso sería La función Desarrollador Para terminar Me gustaría Mostrarles Esta opción De guardado Que tiene Facebook Esta Nueva opción De guardado Permite Guardar cualquier Noticia O actualización También Permite Guardar cualquier Información Acerca de una página O fanpage Una página de empresa O de un evento Presionando Esta flechita Para abajo Y Presionando Guardar este enlace Guardamos Este enlace Dentro De la opción Guardado Digamos que también Yo quisiera guardar Una información De una página De empresa Quiero guardar Esta página De empresa Esta noticia Presiono Y la tengo guardado Lo guardamos Para poder Leerlo O poder utilizarlo En otra ocasión Para eso sirve El guardado Presionamos Guardado Y podemos ver Todas las cosas Que hemos guardado Aquí podemos ver Todo lo que hemos guardado Y en su momento Podríamos compartirlo A nuestros amigos En Facebook En la parte superior Del área de noticias Está el muro El muro nos permite Al momento De actualizar Nuestro estado O enviar un mensaje Poder agregar Poder agregar fotos O videos También podemos crear Álbumes de fotos Que acompañen A esta actualización De estado O mensaje Nos permite También etiquetar Personas En la publicación Agregar Lo que estamos haciendo O como nos sentimos Y la ubicación Desde donde se hace Esta publicación También al momento De publicar Este mensaje O actualización De estado Nosotros podemos filtrar A qué audiencia Público Queremos llegar Para entender mejor Esto vamos a hacer Un pequeño ejemplo Simplemente vamos a hacer Un ejemplo de prueba Esta es una prueba Voy a agregar Una foto Y voy a etiquetar A una persona En este caso A alguno de mis amigos En Facebook Luego voy a colocar Que estoy haciendo En este momento Estoy Viendo Viendo Un programa de televisión En donde En Lima Entonces estoy viendo The Walking Dead Con Guillermo Díaz Y Parrairra En Lima Luego Yo puedo filtrarlo Según la audiencia A la cual yo quiero llegar En este caso Lo dejo como solo yo Porque Este es un ejemplo Y publico Y aquí tenemos Mi actualización De estado El mensaje Que acabo de enviar La persona Que lo ve Puede hacer Tres cosas Puede presionar Me gusta Si le gusta El mensaje Que le he enviado Puede comentar Y también Puede Compartirlo Puede compartirlo En su biografía O en la biografía De un amigo En un grupo O en una página Que administra También en un mensaje Privado Digamos que yo Lo voy a compartir En mi biografía Otra cosa Que se puede hacer Es Dentro de comentarios Colocar un emoticón Tenemos muchos emoticones Elijo uno Y ya tenemos Este mensaje O actualización De estado Con toda la información Que se pueda hacer Y es así Como se usa El muro Y como La persona Que recibe el mensaje O la actualización De estado Puede responder O hacer otras acciones En la columna Vertical derecha De la página De inicio Nos encontramos Con varias secciones Como por ejemplo La sección Tus páginas En donde Puedes ver Las publicaciones Recientes De la página De empresa O fanpage Que hayas creado Si quieres ver Otras publicaciones Recientes De otra página De empresa O fanpage Que hayas creado Lo único que tienes que hacer Es posicionar Presionar la lista Desplegable Y navegar Entre páginas Más abajo Tenemos la zona De información instantánea O newsfeed Que te permite Mantenerte al día De las noticias Más recientes De tus amigos A medida que acontecen También te permite Escuchar música Con tus amigos Y participar En conversaciones Para ver la noticia En el newsfeed Lo único que tienes que hacer Es posicionarte encima Del nombre De tu amigo Y esperar Que aparezca La noticia Como en este caso Luego Más abajo Está la sección De páginas sugeridas Que te hace facebook También puede aparecer Grupos sugeridos Y de vez en cuando También Más abajo Te puede aparecer Un anuncio Que facebook coloca Para terminar Este video tutorial Vamos a ver Lo que son Las configuraciones En nuestra cuenta De facebook Para eso Vamos a la parte superior Derecha De la página de inicio Y presionamos El triángulo invertido Escogemos La opción Configuración Se nos presenta Una serie De configuraciones Que podemos Editar La primera De ellas Es la configuración General de la cuenta La cual muestra Las configuraciones Básicas De nuestra cuenta En facebook Como pueden ver aquí Se recomienda Dejarlas tal cual Ya que Fueron Los datos Que ustedes Colocaron Al momento De crear Su cuenta En facebook Luego Tenemos Las configuraciones De seguridad Estas configuraciones Tienen que ver Con la seguridad Para acceder Para acceder A la cuenta Y también A las aplicaciones También tenemos La configuración Y herramientas De privacidad Estas configuraciones Tienen que ver Con Quien puede ver Tus cosas Quien puede ponerse En contacto contigo O quien puede Buscarte La configuración De biografía Y etiquetado Por otro lado Permite configurar Quien puede agregar Contenido A tu biografía O quien puede ver El contenido De tu biografía Como puedes administrar Las etiquetas Que otros agregan Y las sugerencias De etiquetas La configuración Administrar bloqueos Te permite Crear una lista De personas De acceso restringido Bloquear usuarios Y ver usuarios Que estén bloqueados Por ejemplo La configuración De las notificaciones Te permite Ver Cómo recibes Tus notificaciones Y de quien Pueden venir Las notificaciones Que recibes La configuración De funciones Para el celular Te permite Agregar Números De teléfono Celular Y verificarlos Con un código De confirmación También te permite Activar el mensaje De texto Para el O los números Que tu tengas En Facebook La configuración De seguidores Te permite Ver quien puede Seguirte Y quien puede Comentar Las publicaciones También De quien Puedes recibir Notificaciones Por ejemplo La configuración De aplicaciones Muestra Las aplicaciones Que Se acceden Con nuestros datos De Facebook Y las iniciadas De forma anónima Los anuncios De Facebook Se refiere A la política De Facebook Con respecto A tu información Compartida Con otros sitios Web Anuncios Y amigos Y anuncios Basados En el uso Tuyo De otros sitios Web Y aplicaciones Fuera de Facebook La configuración De pagos Muestra La información De pagos De tu cuenta En Facebook Como ustedes Sabrán Facebook Permite Realizar pagos En su plataforma Por ejemplo Para juegos Y aplicaciones Que acepten Pagos En Facebook Si tuvieras Un saldo Aquí figuraría El saldo Que tienes En tu cuenta También Si tienes Suscripciones O sea Pagos periódicos De alguna Aplicación O juego Tu historial De compras Métodos De pago Etcétera Finalmente Tenemos El panel De ayuda El panel De ayuda Te permite Comprobar El estado De tus informes Y consultas Que hayas realizado Y también Puedes ver Los mensajes De Facebook Y también Tiene la opción De servicios De ayuda Presionándolo Ingresas A la ayuda De Facebook Con toda la Información Y documentación Al respecto Ya para terminar Espero que esta Información Sobre Cómo usar Facebook Le sea útil Para todos Sus emprendimientos Los veo En un próximo Video tutorial Si este video Te gustó Dale pulgar Arriba Y compártelo Suscríbete Al canal Para recibir Más videos Como este Añadete A nuestras redes Sociales En Facebook Y Twitter Escríbenos Al correo Canal VTW Arroba Gmail Punto Com Si tienes dudas Sobre algún tema Que hemos presentado O para sugerirnos Temas Que quisieras Ver por el canal Con mucho gusto Te responderemos Gracias por vernos Y hasta muy pronto